Vamos a ver los indicadores de prendente de aproximación. Aquí se habla en el anexo catorce del tbasis, atbasis, papi y apapi. También existe el basis que es como el tbasis pero más sencillo. Fijaos que el tbasis es el más complejo, el más completo también, está a ambos lados de la pista, nos van a dar una indicación con luces de colores de si vamos alto en la senda o bajo. El atbasis será lo mismo pero en un lado de la pista, el papi ya mucho más sencillo con cuatro luces y el más sencillito el apapi. Fijaos el atbasis, el tebasis vamos. Aquí nos va a decir si vemos la raya blanca y las todas blancas hacia abajo bastante bajo. Si las vemos lo mismo pero rojo es que vamos, estamos muy cerca de pegárnosla. Si vemos dos luces blancas hacia abajo es que vamos bastante bajos. Una blanca hacia abajo un poco bajos. Y si vemos solo la raya horizontal es que vamos en la senda de planeo. Y al revés, si vemos las luces hacia arriba no se nos van a poner rojas porque hacia arriba no nos la vamos a pegar con nada. Pero también tenemos tres, dos y una. Aquí veis la cuarenta y cinco metros, noventa metros y el espaciado veinticuatro metros. Entre ellas en el anexo catorce tenéis la definición y también tenéis los ángulos de cada una de las luces de cero, de uno a cincuenta y cuatro grados. Se tiene que ver esta luz roja. Bueno, no veo muy bien cada uno de ellos. Esta en este ángulo se verá blanca y en este ángulo más arriba ya será no visible porque si vas alto la de muy aquí no se ve. Y así lo mismo para cada uno de los focos. Fijaos que esta es la pendiente de aproximación. Con el papi, pues tenemos lo mismo. ¿Dónde se tiene que poner el papi? Pues en sitios donde haya poca visibilidad y en sitios donde la pista puede engañar. ¿Por qué? Porque el piloto normalmente está acostumbrado a que una forma de pista le da información de si va alta, va alto o va bajo. Entonces si la pista es especialmente estrechita para lo larga que es o demasiado ancha para lo corta, el piloto se podría estar equivocando y su vista dándole una información que no es la correcta. Para eso tiene, aquí tenemos cómo se ven normalmente las pistas en cada caso. Esto es como se ve una pista cuando estás muy alto, que serían todas blancas, pero si fuera una pista muy estrechita, pues podríamos querernos que vamos altos y no ir tan altos. En senda es dos blancas y dos rojas. Fijaos. Y aquí tenemos los distintos ángulos para cada una de, para una de las luces, cuando se tiene que ver blanco y rojo en función de la pendiente de aproximación. Y esto es como quedan las cuatro luces de papi. Por ejemplo, las podemos ver en el elipuerto que hay en la nueva fe, en el costado de la fe se ven las luces de papi perfectamente. La fe en Valencia me refiero. Aquí tenemos los ángulos en los que se tienen que ver las luces de papi. Y una cosa importante es que si hay algún obstáculo fuera de la senda de aproximación por este lado, entonces esto tiene que ser más estrecho. Se tiene que ver menos, lo que le dará información al piloto es que si está aterrizando y no ve las luces de papi, pues probablemente es que esté fuera de senda hacia un lado. Esto está sacado del anexo catorce, lo podéis consultar. Están los ángulos y las distintas longitudes del borde de la zona, etcétera, etcétera. Bien, con esto termino este apartado.